hola amigos de youtube como estan? espero que bien hoy mi esposo querido del alma nos va enseñar a cocinar pulpo, coctel de pulpo y camarones y ceviche caribeño para estas dos recetas vamos a necesitar tomate, limón, cebolla cilantro, sal y el ingrediente favorito, los chiles habaneros ok, oh my god, miren eso dios mio ayudame antes de limpiar el pulpo le cortan todas las orillas despues de limpiar o antes? antes de ponerlo a cocinar, le quitan todas las orillas como pueden ver le ponen al pulpo asi todo parejito y le mochen todas las orillas ya antes de cocinar si compran el pulpo tienen que checarlo bien, revisarlo que no tenga seso esta es la cabeza como pueden ver este es el que cubre la cabeza los sesos, aqui adentro van los sesos la tinta del pulpo y todo como pueden ver este pulpo ya esta limpio no tiene nada no tiene nada de sesos ya esta listo para cocinar agarran asi, le enjuagan bien ya que ven, ya tenemos un agua hirviendo agarramos el pulpo y lo vaciamos adentro aproximadamente 25 minutos sal una cucharada de sal alrededor unos tomates unos 2 o 3 limoncitos de sabor pecha sal poquita pimienta chile habanero onion cebolla cilantro y un recipiente para poner todos los ingredientes los tomates los cortamos de esta manera a la mitad en cuadritos en cuadritos como si fuera la mexicana y ahora pasamos también a cortar nuestra cebolla en el mismo side que los tomates un tamaño para el pulpo le exprimimos unos 2 limoncitos para que agarre sabor de esta manera o como tiene el exprimidor en la casa o como se acomode ya que tenemos el pulpo ya que esta cocinado le tiramos el agua en el recipiente y también le agarramos con agua fría para que se me enfríe por la hora de picarlo una vez que ya hayamos enfriado lo agarramos lo empezamos a picar lo ponemos en un recipiente a mi me gusta limpiarlo de esta manera se come también pero a mi me gusta quitarse como poritos como poritos una vez que tengamos ya listo nuestro pulpo le agregamos sal al gusto según como ustedes lo prueben se le hace falta sal si le gusta mucha sal y un poquito de pimienta al gusto también si quieren que se sienta si quieren que se sienta mucha capso si quieren que se sienta mucha capso lo que es el cilantro, el tomate, la cacho, la cápsula ya quieren poner chile ya que tengamos ya todos los ingredientes, se meten sin agua en la boca ya tenemos listo nuestro pulpo ya tenemos listo nuestro pulpo, listo para darle crack y llenar la boa esperamos que les guste y que se les sobrado, cuéntenos si les dice si no les gusta el pulpo no es tanto de mi agrado pero si me lo como de vez en cuando espero que les guste, que yo les bendiga y cuéntenme si lo probaron, que se ve muy bien y así como al final luce nuestro pulpo, nuestro pulpo servido y recuerden, nada con exceso es todo con medida mmmm yummy mmmm y 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